Mi nombre es Valeria Guarinet, soy profesora en Comunicación Social, soy docente en la Escuela Quirós a través de la formación complementaria. En esta formación complementaria tenemos un taller de TIC en Fotografía y Filmación y hemos realizado esta producción audiovisual que es una adaptación de la novela de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, a través de la técnica de Stop Motion. Yo soy Zoe Calvo, ex alumna de la Escuela Cesario Bernardo de Quirós. Terminé este año y el año pasado con mis compañeros realizamos una adaptación del libro Boquitas Pintadas de Manuel Puig a Stop Motion en la materia TIC en Fotografía. Y el proceso fue largo porque tuvimos que realizar primero la lectura de la novela y luego realizar el Stop Motion, que son muchas fotos. ¿Eso nos llevó cuánto? ¿No nos llevó un día? No. No me acuerdo. Primero queríamos competir con nuestros compañeros porque era una competencia, ¿viste? Entonces arrancamos, ni bien nos dijeron, creo que el día siguiente ya empezamos a juntar la ropa y a armar todo. El lado difícil y vendría a ser, bueno, que nos peleábamos bastante por ahí, porque yo me peleaba mucho porque por ahí era complicado tener que grabar todo de nuevo cuando se equivocaban o cosas así y nos equivocábamos bastante. Entonces no es que grabamos una sola vez, sino que hicimos, me parece que la primera escena como diez veces, entonces, bueno, pero después, más allá de eso, nosotros lo hacíamos como divirtiéndonos porque no pensábamos que era algo como para presentarle a mucha gente. Nosotros lo teníamos pensado para presentarlo en nuestro curso y con la profe y nuestros compañeros. No, no, más allá de eso no nos imaginábamos. A mí siempre me gustó la grabación, todo lo que tiene que ver con la filmación, estas cosas. De chiquito me vivía grabando y haciendo videos y cosas así y, bueno, esto era como que más, salió más natural, más fácil en ese sentido. Casi todos aparecimos en el corto, menos una que fue la que editó el video y después nos, sí, nos dividimos, él apareció y también fue el que grabó, grabó, que sacó la mayoría de las fotos. Entonces, y así trabajamos con un productor, digamos, de un editor y el camarógrafo que también actuaba y todos los demás, el resto actuamos. Bueno, este proyecto quedó seleccionado en un festival de cine en Huacaras, en Corrientes, que está sucediendo justamente en este momento, en estos tres días. Y, bueno, a raíz de eso, como la producción fue seleccionada por este festival, es que nos convocan a participar porque Stop Motion es un modo de animación, digamos, y en ese sentido aprovechamos la oportunidad de esta convocatoria, en donde se mostraran otras producciones y decidimos participar con algo regional hecho por incluso una escuela que queda cercana geográficamente acá, a este espacio. ¿Esto se corta aquí? Sí, de tranquilo. Esa es la idea.